¡Suscríbete al canal! Diga-me, ¿quanto você fez o pedido de divórcio? Fez passado E houve alguma razão para você fazer o pedido de divórcio no mês passado? Ah, sim! Eu me assisti um profe cabalhado, esperando o descanso Mas isso não é razão para fazer o pedido de divórcio, não é? Quando engravidei, a gente ganha Então você está suspeitando da paternidade a criança? Sim, desculpa Diga-me, você dormia com a sua esposa? Sim, toda noite E você espera que esse juro é pedido Que você dormia toda a noite com essa mulher Que não desecia seus direitos, marido? Se eu dissesse sim Ah, mas não? Não, isso o quê? Descer Mas o que aconteceu? O que? Espere, você me desculpa Diga-me, Harry O que aconteceu no rosto? E importou-se me perguntar se você era o pai da criança? Não, senhor Não, não, não Mas se ela dissesse que você está raro Você seria uma embaçadora de dirigir, não é? Sim Você aceitaria ela de volta se ela jurasse que você é o pai da criança como ela, Zuna? Ela jurasse? Sim, sim, sim A assuradora A assuradora A assuradora A assuradora Comi, gente fã A assuradora Este es el documento en el cual, cuando esperamos, Roxy Hart finalmente va a defender. Sir, por favor, hasta que me conhece. Señorita Roxy, tengo en las manos un documento en el cual se afirma ter mantido relações sexuales con los falecidos de este país. ¿Es verdad o que es mentira? Si, es mentira. Es verdad. ¿Você es verdad? ¿Podría decir cuando se conoce el creche? ¿Cuándo se conoce el creche? ¿Y podría decir al júri cuando comenzó su relación más íntima con el creche? Cuando una noche me permití que me debas de casa. Tal vez nada hubiese acontecido, si aquella mañana mi marido hubiese sido discutido. ¿Discutido? Sí. ¿Por qué? Yo tenía un solo de trabajo. Yo quería que quedara para hacer esta comida, pasar a su amor, a ter que ir, pero no me desesperado. ¿Entonces entró en este relacionamiento extra complicado, pues pedía inferiores en casa? Ah, muy diferente. ¡Oh, si Hart! ¡O estado acusa de ser assassinado! ¿Cómo se considera culpada o inocente? ¡Oh, mi compreña, estoy en miudadero! ¡Está un amendo! ¡Pues no, 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 no! ¡Nos, no, 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 no! ¿Y... ¿Você se lembra de la noche de la noche de la noche de agilera? Sí ¿Ah? ¿Y que contendía que era el julio que aconteció en la noche? Cuando la iglesia llegó a casa, el comienzo Que noticia? Que yo y él, vivimos el propio hijo y nuestra relación sin eternidad Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces... Ahí... ¿Qué? El amenazó vos, cuando era el periodista los que no sepa resta ¿Cuándo era el periodista los que no sepa resta? El que Fred dice cuando usted contó el antiguo? ¡Bien de mal! ¡Mas a del nonsense! ¡Midión, yo! ¿Me lo que tendrá que hacer? ¡Ao julio! ¿Se preguntó después? ¡Midión, yo! Mearró, mearrón, yo el dueño ¡Si escogó la magra! Y entonces... Está barro, señor Rápoles Y entonces? No estoy ayudando por ella, pero yo no tiene miedo. Me dejó un olaje extraño, frío, y enriquecido. Enriquecido? Para ser enriquecido. ¿Vocé pensó que ella mató? Sí, yo me dejó. Y atire. Dependiendo tu vida. Y a vida de los hijos, de mi querido marido. No, 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 no. Y el no, 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 no es go y ahora procuró de alguna cosa, estaba atrás de poco da... Mamma, la robó mi grupo, yo dije a alguien que iba a hacer mi juramento y con la credencia, Roxy Harding, por su cinta de carros y su zapato de mi bebé Mamma, la robó mi amiga, la me robó mi rádio, no quiero mi rádio primero la robó mi publicidad, después de los hogares, la data de mi juramento Mamma, la robó mi maldita amiga Hoy en día es solo para hacer un grupo de sucesos en un de sus pies No hay justicia en este mundo No hay nada que usted pueda hacer así No hay nada que usted pueda hacer así Usted no sabe de nada ¿Acha que usted va a hacer para qué? ¿Só para o ver rádio? Las personas serem cosas muy interesantes cuando pensan que no hay alguien No hay nada que usted va a hacer para qué, en la cara del libro birth guaranteeles la trabajo, Maur Prosper de compras de compras de responsabilidad Mi questionario net bactería, ¿Vo a ver rádio? Es de ahora que adorá, debajo de la propuesta de la salvación Crícemos que tenathteen brains Consiguedan su camino, creo que no hay algo de fácil especial No hay algo de ser la verdad物 perdónica, leere en la verdad no hace ح Run intensidad de tiempo de descomportunidad ¡Suscríbete al canal! 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 No caso de ti, nunca va a vencer a carne de ti Esmeralda, yo contaba para mi felicidad para mi suceso Yo no ganhei nada, yo gané 5 mil Na verdad yo gané, porque yo gané tabela Ah, y no es que se ha tirado Yo escribo que hay algunas anotaciones cerrónias de él Yo no podía contar, se acabara estragando todo Yo nunca perco nada Y dé un saludo de nos Roxy, Roxy, ei Roxy Volte para casa, que demi Por que eu voltarei para casa? Bebe Ir beber Vamos ir beber Vóra sério é que você já testou Não existe beber, mal que existir beber Quem tem vai existir Eu não entendo Eles nem tiveram a minha foto Saiu todo mundo correndo Eu desisto ¡Gracias! 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 ¡Ey, Tarota! ¡Aperte que usted tem valor! ¡La nota de valor también! ¿Qué está haciendo aquí? Soube que estaba haciendo unas apresentações Si le entendiera que usted yo estaría... ¡Hort! Siempre soube que me iría olvidar a usted Me iría aprender a colocar el pasado para atrás. ¿Está perdiendo? ¡Ah, está! Vamos a ver si no tomo también. Logo después de encontrarme en el apartamento. ¿Será que da para calar a boca y me oír? ¡Vocé es una maldita bella rainha! ¡Vira aquí para dar conceso a una pobre operaria que fui yo! ¿Quiere saber? ¡Toma una nueva fase ahora! ¡Y lo mejor de esta nueva fase es que usted no está incluida nela! ¡Espera! 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 Trempey! ¡Espera! ¡Sería nada! ¡Espera! 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 ¡Tú te confes! ¡Espera! ¡Espera! Es un poco a mi acero, pero por qué no? Porque yo te odio. Solo me pregunto que eso no es problema. Vamos. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!